Diccionario. Arroba diccionario. Furunculoso. En un sentido general, furunculoso, describe a una persona o a una condición caracterizada por la presencia frecuente de furúnculos, que son infecciones cutáneas dolorosas y profundas causadas generalmente por bacterias como el Staphylococcus aureus. Esta condición implica la formación recurrente de abscesos o hinchazones en la piel, que pueden ser rojos, sensibles y llenos de pus. La furunculosis es comúnmente crónica y puede requerir tratamiento médico para prevenir complicaciones o recurrencias.